Porque el otro Néstor, el otro Néstor, el de la Madrid, está metido con los pulis de soja. Vos me preguntaste por el presidente Néstor Kirchner, ¿en qué fecha asumió? ¿Te acordás? ¿Cómo? Primero me preguntaste por qué fecha asumió Néstor Kirchner, el presidente. Hablamos de eso, yo lo que te pregunté a vos es, la hija del otro Néstor, Néstor el de la Madrid, si te acordás cómo se llama. Ivana. Ivana. Ivana vive ahí nomás. Como Iván Heim. Y como la otra Ivana. Ahí en Arenales, está la casa de ropa, llegando a la piedra, al lado de la casa de la vida vive ella. Bueno, y ese está metido con Grobo Copatel, con los pulis ojeros y demás. ¿Está metido en qué? Con Grobo Copatel, los pulis ojeros y demás. Ese apareció con tu hijo. Ese Néstor, el de la Madrid, apareció con tu hijo. Néstor de la... Sí, Néstor y la esposa aparecieron con tu hijo. Los dos juntos. Sí, ni se conocen. Que no se van a conocer, si sabés cómo se tratan. En el bar de enfrente estuvieron. Qué raro. Porque por empezar, que ellos no viven acá, casi no vienen. Abuela, esto es así, es como te digo. Esto es así. Esto es así. Y fue muy extraño, porque más sabiendo... Tu hijo sabe que yo lo denuncié. Esto es así. Ellos no se conocían. Sí se conocen. Yo mismo lo vi. Sí se conocen. Sí que se conocen. Por eso sé que te mintieron también. Por eso sé que te mintieron. Sí, ahí descubrí toda la otra parte que me faltaba, la descubrí toda ahí. Sí. Sí.